En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el carento y otros pocos Pero los tiempos traen tiempo En Monterrey Corces MX, más que un gusto, una pasión Todo lo relevante al ambiente del caballo, síguelo En Corces MX Llevando su mantilla en color blanco Franjas en rojo y verde Señoras y señores, por el lado de la contra vara Llega el galán de la cuadra Contreras Mientras que llevando su mantilla en color verde Contornos en rojo En la rubí, por el lado de la vara Al cuadro de la coma 275 yardas Esta es la carrera número 14 Entre la rubí, que viene por el lado de la vara Y por el lado de la contra vara El galán El galán de la vara No, 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 no. 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 No, 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 no.